Amigos, mucha atención, tenemos noticias de último minuto sobre Nicolás Maduro. Maduro escaparía a Irán. Anuncian un viaje de sorpresa. Casi a la vez que el testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, fuera llevado a los Estados Unidos, Irán informó de su parte que esperan la visita de Nicolás Maduro. Primero dijeron que era en los próximos meses, pero podría ser en las próximas semanas o incluso en los próximos días. La razón sería que desde ya están dando una excusa para la salida de Nicolás Maduro que podría volar con mucha atención, miren, podría volar sin escala en Mahan Air, la aeronilia que está sancionada por los Estados Unidos, desde Venezuela hasta Teherán, sin escala. ¿Por qué? Para que no pueda ser detenido, como le sucedió a Alex Saab en Cabo Verde. El objetivo sería escapar de Venezuela por lo menos por algunas semanas, aduciendo trabajos, firmas, convenios y una serie de actividades que luego no podría sostener por mucho tiempo. Pero básicamente es porque muchas cosas coinciden con esa fecha. Las fechas originales de Nicolás Maduro se darían probablemente luego de las elecciones regionales en noviembre. Esa era la fecha original cuando se iba a ir Nicolás Maduro. Por eso se dice que luego sería a Irán. Pero quizás no pueda permanecer en Venezuela seguro. Y es que con Alex Saab en los Estados Unidos y la visita de la Corte Penal Internacional a finales de este mes, más la visita de Anthony Blinken en Colombia, que todo parece indicar que en los próximos días o en las próximas semanas van a realizar una ofensiva militar, probablemente una extracción hacia Nicolás Maduro. Entonces, este tendría que escapar. Entonces, para poder ganar más tiempo, él no va a decir que escapó, ni nadie va a decir que realmente escapó. Varias veces cuando él se ha querido ir, muchas veces han dicho que no va a regresar. Ya él dijo en el año pasado que se iba a ir para Irán, pero no, que iba a viajar, por supuesto, y que iba a ir a abrazar a todos lleno de alegría y muy contento, pero no fue tampoco. También sabíamos que lo de México era muy difícil, no se va a poder repetir. Pero él podría sí irse hasta Irán para evitar, por supuesto, que lo detengan algunos casas de los Estados Unidos, porque estarían, por supuesto, en cielo abierto. Maduro estaría al filo, al límite, a punto de llegar a lo más cerca de estar y ser detenido. El gobierno de Irán anunció que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hará una visita al país asiático en los próximos meses sin facilitar por ahora una fecha concreta. Todo esto fue luego de una rueda de prensa en Teherán, junto a su homólogo venezolano, Félix Plasencia, en la que han ensalzado los lazos bilaterales. Pero todo esto tiene un detrás de todo, ¿verdad? Están preparando la huida o la posible huida de Nicolás Maduro en caso de necesitarlo. Por eso que Teherán y Caracas han dicho que han estado acordados, preparados para una hoja de ruta para 20 años y otras cosas así. Maduro por ahora dice que no sabe qué va a pasar con el diálogo tras la extradición de Alex Zapp y es que de verdad no sabe qué puede pasar porque este, él, ya no sabe qué puede pasar y simplemente ahora Maduro solamente es un peón para jugar porque el que tiene más para negociar es el mismo Alex Zapp. Alex Zapp tiene mucha más importancia para Rusia, China, Irán, México y otras organizaciones y mafias criminales que el mismo Nicolás Maduro. Así que la administración de Nicolás Maduro buscaría cómo compensar también un poco el debilitamiento que ya no recibe el apoyo de China y Rusia con un aliado como Irán y posiblemente también Turquía. Ellos, por supuesto, también Irán criticó la extradición de Alex Zapp, el testaferro de Nicolás Maduro de Estados Unidos. Lo han tildado también de lo mismo, de que ha sido tomado de rehén, que es una acción impropia, poca constructiva y una agresión contra la soberanía de Venezuela. Por su parte, Plasencia, el canciller de Nicolás Maduro, que quizás también quede por muy poco tiempo en ese puesto, ha manifestado que las relaciones entre Terán y Caracas son estratégicas. Pero prepárense porque van por Nicolás Maduro. Nicolás Maduro habría también blanqueado dinero de grupos rebeldes, de otros grupos también que son de Irán, también estaría vinculado con ello. Y todo esto, lo que tiene que ver con Alex Zapp, Estados Unidos, Irán y Venezuela de Nicolás Maduro, está todo conectado, por supuesto. Más que Rusia, serían todos los secretos que se saben de Irán y por supuesto que Alex Zapp iba para Irán en el momento que tuvo que aterrizar el Cabo Verde para rebastecerse de combustible. Así que se estaría comprobando también que hay dinero que iba y venía de Irán para Nicolás Maduro, también para Tarek el Aysami y también para algunos grupos rebeldes a través de Alex Zapp. Y con esto no estamos hablando ni siquiera de la venta de mercancía ilícita, estamos hablando de dinero, financiamiento para estos grupos que esparcen el temor. Ya por ejemplo, el año pasado trató de Nicolás Maduro de viajar. La última vez que viajó en realidad fue en el 2016 para intercambiar puntos de vista sobre el mercado del crudo, pero ya Estados Unidos advirtió también a Venezuela a la hora no recibir buques de guerra de Irán y mucho menos armas. ¿Pero qué sucede? Ahora Nicolás Maduro hace poco dijeron que habían recibido un tipo de armamento de parte de Irán. No se sabe si eso fue una de las últimas negociaciones que pudo haber hecho Alex Zapp o no o eso vino después, pero el asunto es que eso habría llegado supuestamente en el mes de junio y con eso están armando a varios grupos rebeldes. Entonces hay una cooperación entre los países, una coalición entre Brasil, Estados Unidos y Colombia, ahora con el secretario de Estado, Antony Blenkin, que también está en Colombia, estuvo en Ecuador, ya el Comando Sur pasó por toda esa ronda y lo que estamos viendo aquí es que Nicolás Maduro debe estar preparando un escape y no sería a Turquía originalmente, sino que sería un escape temporal a Irán. Este viaje de emergencia lo han hecho en otras ocasiones. Jorge Arriaza una vez tuvo que viajar de emergencia antes a Turquía porque estaba un poco palabriado de que Nicolás Maduro se iba a vivir allá, pero eso tenía que ver primero también con la mesa de diálogo que había en México. Se estaba realizando también, por primera vez los Estados Unidos se estaba consciente de que había una negociación para que Nicolás Maduro dejara el poder. Pero, por supuesto, ahora incluso se espera un buque de Irán, uno o dos buques, y por supuesto no se sabe todavía cómo lo va a tomar los Estados Unidos. Estamos como en un punto ciego ahora mismo por tantas cosas que están sucediendo y Nicolás Maduro lo más posible es que va a tener que, por supuesto, que escapar. Plasencia le estaría transmitiendo a Raisi los saludos de Nicolás Maduro y también estaría pidiéndole alguna especie de asilo temporal para Nicolás Maduro, un poco de protección también, porque ni siquiera Rusia, Rusia parece que se habría negado de aceptar temporalmente a Nicolás Maduro para no tener problemas con los Estados Unidos y, por supuesto, no lo puede hacer tampoco con China y mucho menos a Cuba por el miedo que tiene de que pueda ser detectado por aviones F-16, aviones escoltas y puedan entonces escoltarlo para que bajen a la ciudad de Florida y quede allí mismo al lado de Alex Saab. Así que, por eso que el diplomático venezolano se ha reunido con varios de Irán y han diseñado una hoja de ruta supuestamente de 20 años para la cooperación entre Caracas y Terán, pero sobre todo estarían hablando de las posibilidades de que Nicolás Maduro necesite hacer un viaje estratégico en donde se mantendría por algunas semanas, pero también es muy probable que Nicolás Maduro podría no regresar a Venezuela. Ya esto, se ha tocado muchas veces este tema. Nicolás Maduro estuvo a punto de irse en un avión privado de él, ¿verdad? A Cuba con Sila Flores, con todo, con todas las maletas. No se hizo a última hora porque Rusia se lo impidió y por supuesto ahora Nicolás Maduro está en el peor momento si hace seis meses estaba mal o hace tres años, ahora está sumamente peor, en la peor posición que podría estar con la Corte Penal Internacional respirándole en la nuca más los Estados Unidos y el ejército de Colombia por supuesto por los cargos de la DEA y también por las amenazas que ha hecho a Colombia y sobre todo por la venta de mercancía ilícita y todo esto tiene que ver con lo que dijo Craig Feller del Comando Sur que hay que entrar a Venezuela para poder limpiar la región de todos esos grupos que están amenazando con la inestabilidad de la región sobre todo de Colombia ahora que ellos están próximos a unas elecciones y que ya dijo la administración de Joe Biden que no quieren perder a Colombia por eso es que van a hacer todo lo posible para sacar a Nicolás Maduro antes que termine este año si no es inclusive de sorpresa en las próximas horas o en los próximos días díganos usted que opina déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal ¡Gracias!